El vicepresidente del Club Sarmiento, Claudio Percuzzi. Ya que, bueno, lo convocamos para que nos cuente respecto de la cena que están organizando, que están preparando, por supuesto, no podía ser de otra manera. Hablamos del club, hablamos de Sarmiento, hablamos del ascenso. Yo tuve un trabajo que, bueno, se empezó cuando Fernando Chófalo me fue a buscar para tratar de agarrar el club, me convenció y bueno, de ahí arrancamos, ¿no? Y bueno, se fueron cumpliendo varias etapas en estos siete años, de primero sanear el club, después hacerlo crecer en la parte de infraestructura, en la parte social, que también, bueno, se fue logrando. Y bueno, lo que nos quedaba era el tan ansiado ascenso y bueno, ahora muy contentos porque lo hemos logrado. En el 2010, bueno, cuando perdimos el campeonato, que llevamos 12 puntos y terminamos perdiéndolo, y realmente fue muy triste para nosotros, la verdad que nos amargó mucho, más la situación, algunas situaciones de amenaza que se generaron, que se le generó a Fernando, algunas pintadas en el local mío. Realmente en ese momento hasta pensamos en renunciar, ¿no? Después, por el gran apoyo que tuvimos en la gente, bueno, decidimos seguir y bueno, ahora hemos logrado el tan ansiado ascenso, estuvimos con mucha preocupación estos días porque traíamos la mochila del campeonato que habíamos perdido y sumado por ahí a la baja futbolística del equipo. Y al trasfier del partido, del anteúltimo partido. Del anteúltimo partido nos veníamos muy preocupados, pero, qué sé yo, teníamos fe entre todos en nuestro jugador y gracias a Dios jugaron muy bien y lograron el campeonato. ¿Cómo lo vivieron en el vestuario? Con mucha garabilla, la verdad que ya de por sí el hecho de tener la cancha llena, ya eso fue, para mí, fue muy emocionante, realmente me conmovió la cantidad de gente que fue, que no la esperábamos porque realmente el partido anterior, al ser televisado todo el mundo lo había visto, que no habíamos jugado bien, entonces teníamos una gran preocupación, pero realmente el apoyo de la gente fue extraordinario y después, bueno, la fiesta, porque esto es la coronación de un esfuerzo de siete años y tenés algo que teníamos retenido y, bueno, realmente cuando vimos que lo logramos, explotamos, ¿no? Estamos festejando. Seguro. Realmente, aparte, no solamente la gente junina, gente de la zona, mucha gente de la zona que vino, que vino a apoyarnos de todos lados, realmente nos fue sorprendiendo ya el primer día que pusimos la venta de las plateas, prácticamente en un día se agotaron todas. Exactamente. Y vos veías que, por ejemplo, el mismo viernes, lloviendo la mañana, la gente iba a hacer cola para sacarla de entrada. Realmente eso no se veía hace muchísimos años. Un estadio así, yo creo que del año 80, que no... Que no pasaba algo como esto. No pasaba algo como esto. Y, bueno, entonces estábamos muy contentos. Se dio que, bueno, que conseguimos, gracias a Enestrosa, que nos prestó el local, poder exhibir parte del merchandising y, más que nada, asociar, hacer socios, ¿no? Hacer una campaña de socios y coincidió con esto de que justo también estábamos en la etapa final del campeonato y aprovechamos también para promocionar. Durante toda la semana tuvimos 40 promotoras repartiendo volantes en el centro. Realmente esto nos ayudó mucho a motivar a la gente. Sí, realmente sí, día a día se han ido haciendo entre 20, 25 socios por día durante la semana. Y, bueno, yo creo que vamos a lograr aumentar la cantidad. Nuestra idea, andamos a los 4.000 socios, llegar por lo menos mínimo a los 6.000. Y ojalá, lo ideal sería 8, 10 o 10.000, ¿no? Seguramente que sí, porque además no es solo fútbol, lo que hoy por hoy está ofreciendo el Club Sarmiento, sino que se ha ampliado notablemente, no solo básquet, además de natación, el convenio que tienen en Club Banco Provincia, creo que es. Con el convenio, con el complejo, es el que era el Club Banco Junín. El Club Banco Junín, ahí está, yo me fui a la provincia. Pero de todas maneras, seguir ampliando, ofreciendo una intensa vida social. Exacto, también se está trabajando muy bien la parte de hockey, que eso arrima mucho a la parte femenina, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, creemos que de a poco vamos a ir logrando un ideal, un ideal en la cantidad de socios. A partir de mañana va a estar en venta las tarjetas, tanto en la Secretaría del Club como en el local del centro, en Sapeña y Gandini. La Secretaría, digamos que es Necochea y Remedios Escalada de San Martín. Necochea y Gandini. Gandini. Exacto, Necochea y Gandini. Y en el centro es... Gandini. Viene a ser Gandini y Roca Cepena. Se va a regresar el viernes primero de junio en el complejo, perdón, en la sociedad rural. En la cúpula. Exacto. En la cúpula de la rural. Exacto, en la cúpula. Va a tener un costo de 150 pesos para los mayores y 100 pesos para los menores. Bien. ¿Y hay sorpresas preparadas para ese día? Sí, algunas sorpresas vamos a tener. Incluso se va a agasajar a todos los sponsors, que en definitiva son los que no han posibilitado en la parte económica llegar a contratar un plantel lo suficientemente competitivo para lograr el ascenso. Y aparte nos ha ayudado a crecer en infraestructura. Sabemos que todo se basa muchas veces en la parte económica. Y realmente queremos hacer un agasajo a toda la gente que durante todo el año colaboró con nosotros. Desde los sponsors que están en la indumentaria hasta los que tienen un pequeño cartel en el estadio, a todos los vamos a agasajar. Porque bueno, todos ponen su granito de arena para que esto pueda seguir. Necesitar mínimo el doble de presupuesto de lo que tenemos ahora. Sabemos que los jugadores son mucho más caros. Vamos a tener que tratar de contratar un plantel que sea competitivo para por lo menos mantener la categoría. Exacto. Entonces, bueno, tenemos que afrontar un costo bastante importante. Pero creo que vamos a tener mucho apoyo y creo que vamos a lograr formar un plantel competitivo. Le recomiendo a la gente que quiera ir que no se demore por las tarjetas porque bueno, tenemos una cantidad limitada, ¿no? Que nos limita la capacidad de la cúpula. Que si bien para mucha gente, bueno, le pedimos a la gente que trate de sacar las tarjetas con tiempo. Entonces, es el lugar que más gente podemos concentrar, ¿no? Y bueno, tratamos de ponerle una tarjeta que para nosotros termina siendo prácticamente al costo. El costo nuestro que tenemos porque tenemos los jugadores, las familias, los jugadores, los sponsors, todo eso, que se les va a dar la tarjeta sin cargo. Entonces, el promedio más o menos necesitamos cobrar ese dinero, unos 150 pesos, como para cubrir todos los gastos. Por eso creemos que sea una escena popular que pueda ir la mayoría de la gente porque bueno, estos festejos no se dan siempre y bueno, queremos que estén al alcance de todos, ¿no?